Hola, muy buenas noches a todos. Me pueden escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gusto de verla. Gracias, Miguel. Gusto de verlos a todos, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Pues, estoy verificando, pues, su avance en la plataforma. Muchas felicidades a todos los que ya lo hicieron, ¿verdad? Que se están haciendo muy bien. Los que llevan solamente la sesión 1 y 2, por favor, avancen para que tengan ustedes ya la unidad. Bueno, lo que es la sesión 3 terminada para el fin de semana, si ustedes pueden, que es lo importante. Así que, pues, vamos a comenzar el día de hoy, que nos toca el midterm, y cuando lleguemos a la parte de los ejercicios, que es donde nos paramos ayer, vamos a continuar. Si no me equivoco, estábamos en los apóstrofes y la S, ¿estoy en lo correcto? ¿También para el fin de semana? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Debemos darle solamente la última parte a la apóstrofe y a la S para poder comenzar con lo que es el midterm de lleno, ¿verdad? Porque es lo que nos toca para el día de hoy. Para el día, pero, sí, yo como... Le voy a compartir mi pantalla, regaléme un segundo. ¿Tienes sueño? Ay, sí. Sí, yo vi que tienes sueño, Fátima. Sí, es que ya a esa hora andaba buscando la cama. ¡Guau! Sí, por la niña. ¡Ay, no! Ahora sí nos acostamos un poquito más tarde, pero vale la pena. Sí, eso sí. ¿Cuántos años tiene su niña? Tiene cuatro. Está chiquita. Ahorita está en el tiempo que dan vueltas por todos lados. Y no se cansa. Ay, sí, es tremenda. ¡Exacto! Pero es una bendición. Igual y que estén bien, igual es una bendición. Y que aprendan a hacer algo nuevo. Y bueno para ellos y para ustedes. So, let's see. Let's get started today. Hoy es el último día, así que ya mañana van a descansar un poquito más antes. Así que vamos a terminar esto. Y con lo de ayer, sí, de verdad, las disculpas del caso. Yo notifiqué, ¿verdad? Pero todavía no me han dicho de qué manera les puedo reponer estos diez minutitos que les robé. Así que, ay, disculpen por eso. Pero let's see. Plurals, ¿verdad? We got the plurals at the moment. In the plurals, in this case for the apostrophe, everything that it would be already pluralized, you are just going to place the apostrophe on. You are not going to add the S, right? In the only ones that you have the option to add the S, if the name is, and in plural, it's just only in the proper names, right? Ah, ok. Gracias, Fátima. Y veamos, ahí, ¿verdad? En los únicos, ¿verdad? Que nosotros podemos pluralizar o no, nosotros, perdón, podemos elegir el hecho de no poner el apóstrofe y la S, es en este caso en los nombres propios. Pero si ya es un nombre, el cual ya está plenamente pluralizado, como en el caso de acá, que es parent, ¿verdad? Parent, que ya está pluralizado, nosotros solamente ponemos el apóstrofe. En el otro caso, ahora tenemos perros o perritos, ¿verdad? Ya está pluralizado, nosotros solo ponemos el apóstrofe, pero estos son solamente plural nouns, ¿verdad? Plural nouns. Y si ustedes se fijan, son plural nouns, que son los regulares, que necesitamos hacer la pluralización en ellos, ¿verdad? O aplicarle una de las reglas. En el caso de los plural nouns, que no terminan en S, son aquellos que en la mayoría son plurales irregulares, ¿verdad? Como lo veíamos nosotros en la slide anterior, esos plurales irregulares, pues nosotros sabemos como lo es person, el plural de person es people. Entonces acá sí, cuando el plural es un plural irregular, usted sí va a necesitar hacer el cambio entre la S y el apóstrofe, ¿verdad? Jesus Christ, what's this? ¿Qué fue eso? Oh, my God. ¿Qué fue eso? Ok. Alguien puso algo ahí, pero ¿Qué fue? No sé. Y es como que hicieron la función de la Regaléme un segundo, voy a hacer el stop sharing porque al parecer alguien activó la función como describir algo, ¿verdad? También, también. Y vamos a ver. There we go. Entonces acá tenemos, ¿verdad? De nueva cuenta, los nombres y ya los nouns pluralizados, ¿verdad? Tenemos el apóstrofe y lo que es la F. En este caso, nosotros tenemos clásica en religious names and then in F. Si usted tiene un nombre, ¿verdad? De algo como, ¿verdad? En el caso de Soflocles, ¿verdad? Hércules o algún nombre como Chisos, ¿verdad? Que es Jesús. En este caso, sus nombres ya sean clásicos o nombres religiosos terminados en una S. Entonces, ahí nosotros no podemos aplicar la misma regla que tenemos acá con los nombres terminados en S. Ahí literalmente usted solo va a poner el apóstrofe, ¿verdad? El apóstrofe y la S, ¿verdad? El apóstrofe y la S. Perdón, el apóstrofe. Eso del apóstrofe no la S. No es como en los nombres propios que si termina en James, usted puede agregarle el apóstrofe y la S a solamente el apóstrofe. No, en los nombres clásicos o religiosos, ¿verdad? Clásicos como en el caso de Soflocles o cualquier otro pensador, en este caso, filósofo, etcétera, que su nombre termine en una S, solamente va a ser apóstrofe. Solamente apóstrofe, ¿verdad? Luego, posteriormente, tenemos no noun after apostrophe F. En ese caso, que no haya un noun después del apóstrofe y la S. No es necesario. ¿Por qué razón? Porque nos hace la correspondencia a esta pregunta en específico. Whose umbrella is this? ¿De quién es esta sombría? Entonces, usted viene y puede decir simple y sencillamente, Iris Maris. Iris Maris. Es de María, ¿verdad? Es de María. Entonces, no tiene estar la necesidad de estar, pues, en este caso poniendo el noun otra vez, ¿verdad? Que diga Iris Maris Umbrella, ¿verdad? No, solamente puede utilizar It's Maris y ahí se queda, ¿verdad? Entonces, esto sería más que todo con el apóstrofe y la S. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto. Regalme un segundo. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? No cuento. No cuento. Ok. Si todo está bien, perfecto, ¿verdad? Entonces, esto solamente es para que lo recuerden, si no lo habían visto, para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Voy a agregarle este slide a la presentación, porque este no está en su presentación, así que le voy a agregar esto. Vamos a pasar, entonces, a lo que es directamente al midterm o al examen, que es el que tenemos para el día de hoy. Y, por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Cool. Muy bien, qué bueno. Qué bueno que la puedan ver. En este caso tenemos un listening, ¿verdad? Los listening, pues, por lo general, es una de las cosas que nos cuesta un poquito más cuando empezamos a aprender, pero hay unas cosas, buenas prácticas que ustedes pueden aplicar para hacer un listening test, ¿verdad? Lo más importante en un listening test es siempre leer las preguntas que usted tenga más las respuestas. En dado caso, su listening sea de opción múltiple, ¿verdad? Leer las preguntas más las respuestas. Si su listening no es de opción múltiple, de igual manera, lea las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque leyendo la pregunta, usted se va a dar una idea de qué es la información que usted va a estar buscando en ese listening en específico, ¿verdad? Otra situación, en el caso de los listening, ¿verdad? Su meta debe de ser, al terminar su curso, tomar su examen de certificación, ¿verdad? En los exámenes de certificación, por lo general, sus listening no vienen solo de listening, ¿verdad? Sino que vienen apegados a otras situaciones o a otros sonidos en el entorno. Entonces, es bueno que si usted tiene la oportunidad de escuchar conversaciones o ver series, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo haga y ahí usted va a ir acoplando su oído a escuchar solamente la conversación de la persona, más no el ruido del entorno que le está rodeando, ¿verdad? En el caso de una conversación para un listening. Así que les invito a que si alguna serie le gusta, vean los capítulos que ya vieron, vuélvanlos a ver en inglés y, en este caso, pónganle atención para ponerle atención solamente a la voz de la persona que le va a estar hablando y no realmente a todo el ruido del entorno, ¿verdad? En una conversación natural. Así que eso les va a ayudar bastante. Pero la primera parte siempre es que usted debe de leer, en este caso, las preguntas más las opciones, cuando es de opción múltiple, ¿verdad? Así usted va a saber qué es lo que anda buscando. Por lo que vi, muchos de ustedes ya lo terminaron, así que vamos a escucharlo de igual manera. Y ahorita les pongo el audio. Vamos a escucharlo. Lo voy a sacar. ¿Sí siguen viendo la parte de la plataforma o no? Sí. 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 Muy bien. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. 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 Lo voy a escuchar de la conversación, Dan. Lo voy a escuchar de la conversación, ¿verdad? Lo voy a escuchar de la conversación, ¿verdad? No microwave oven. No microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. Está bien. You were able to listen. Está bien. ¿Pudieron escucharlo? Sí. 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 Muy bien. En la primera, ¿there are how many rooms? No? Two, three. 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 Three by room. Thank you. What about the number two? Where are the chairs? Leave me around. Leave me around. In the living room. In the living room. And what is not in the living room? Que no hay en el living room. Microwave. Sí. In the living room. Thanks. Microwave. Ella menciona que en el living room tiene sillas, pero hay algo que no tiene. Sofa. Un sofá. Muy bien. Good job. What about the number three? Microwave oven. 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 Microwave oven. Y she's going to buy it. Lo va a comprar ella. No. Se lo van a regalar. No. ¿Quién se lo va a dar? El vecino creo que. El amigo. Es un amigo. Un amigo. Good job. Se lo va a dar el amigo. ¿Verdad? No lo va a comprar. Buen trabajo. Pregúntense acerca del listening o algo que se nos haya escapado. No. 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 Ok. No questions. No questions. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Acá nos dice que tenemos que completar, ¿verdad? La conversación. En este caso, dice, complete la conversación. Use el presente simple de los verbos. Seleccione la opción que contenga las palabras o la palabra, ¿verdad? Para completar la pregunta y la respuesta. En este caso, en la letra A o en la conversación 1, ¿quién le gustaría hacerlo? Ok. Go, Kevin. Ok. En la 1-3-A. Does your apartment building have an elevator? Ok. Thank you very much. And what will be the answer? Ok, Jacqueline, go ahead. Yes, it does. Yes, it does. Thank you very much. Ok. Tenemos la número 2. ¿A quién le gustaría hacerla? Ok. No one. Go ahead, Adriana. Es la número 2, ¿verdad? Sí, la dos. Do the bedrooms have closets? Uh-huh. Do the bedrooms have closets in the answer? No, that's not. No, they don't. No, they don't. Thank you very much. Let's see. Ok. He's there. We have already finished it. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. Preguntas? No? Totally? No question. Ok. Entonces, continuamos. Aquí ahora teníamos la de los, um, scramble the sentences. ¿Cómo sería acá la número 1? ¿Quién le gustaría hacerla? Go ahead, Karine. There isn't a mirror in the bedroom. Ok. Thank you very much. The number 2. What would be the number 2? Go ahead, Jacqueline. There are no pictures in the hall. Ok. There are no pictures in the hall. Oh, thank you. What about the number 3? Who would like to do it? The number 3? No one? Ok, Karine, go ahead. Yeah. They aren't in the dining room. In the dining room, right? There aren't any cartoons in the dining room. Let's check if we have them correctly. Yes, we do. Questions about their is and their are. Preguntas? Teacher, yo tengo una pregunta en la plataforma, pero es de la sección 4.9. Ok. Entonces, voy a ir a resolverla porque fíjense que es la última oración que yo la coloco, pero me la aplica como mala. La tercera, la tercera pregunta de la 4.9. Entonces, tengo esa duda y es la única. Ah, ya se la vamos a resolver. Solo voy a terminar con esto. Entonces, una vez terminemos con esto, me voy a pasar a la sección 4.9 para que la puedan ver. Y podamos ver cuál es la opción en la número 3. Ok. Gracias, Daniela. Yo le pongo acá. Yo sé que estuvo acá presente. Vamos a ver. Dani, 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 Dani. Aquí está Dani. Bonita. Gracias, Daniela. Ok. Vamos a ver. Cualquier cosa, si se le va la luz, ¿verdad? Y todavía no les he pasado la asistencia. Por favor, me escriben al grupo de WhatsApp o ponen en el grupo de WhatsApp si son tan amables. Se me fue la luz, ¿verdad? Estoy presente, entonces, por cualquier cosa que suceda en algún momento. ¿Cuál es el problema que tienes, Dani, en este ejercicio? Pues, me ha costado bastante formular como que la oración porque lo he intentado de varias maneras y no mucho lo entiendo. En este caso sería el orden que van a llevar. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo es que lo vamos a ordenar? Es que eso sí, no. Ok. Le vamos a dar un brochazo a eso, entonces. Entonces, voy a tomar esta de referencia para que ustedes lo puedan ver. Jenny, dígame. Yo igual tengo problemas con el primer ejercicio. Yo lo coloco así como está y me da error en la plataforma siempre, no sé por qué. Siempre, siempre. Ok. Lo voy a reportar porque si ya le está dando error recurrente y siempre se le da, deberían de ver la plataforma, ¿verdad? En este caso, el perfil suyo, porque si ya es un error recurrente y ya revisó usted siempre lo mismo, ya es algo más, ¿verdad? En este caso, se lo voy a reportar. Dígame, Helen. ¿Será el tipo de apóstrofe que ella coloca que no le agarra, quizás le pone como acento? Podría ser una opción si está poniendo el acento, ¿verdad? Podría ser eso. Porque recuerden que el apóstrofe, pues, es recto, ¿verdad? No es, en este caso, no es inclinado, ¿verdad? Que no es el acento. Entonces, si no le da, lo que puede hacer es copiarla y pegarla a través de, si lo hacen desde una computadora, copíenla y péguenla. Si lo hacen a través del celular, igual hay que tratar de copiar y pegarla para ver si así la toma. Pero si no se la toma de ninguna manera, definitivamente hay algo más en lo que es la plataforma. Dígame, este, vi que levantó la mano Jacqueline Flor. También tengo a Jenny. Jacqueline, dígame. Ah, no, yo solo quería decirle que si está de la laptop, puede presionar al 39 y le sale el apóstrofe. Y sale el apóstrofe, eso se quería la combinación, ¿verdad? Al 39, pueden intentarlo así, para que le salga el apóstrofe. Y si no, hagan solamente el copy page de lo que es la palabra ARN, ¿verdad? Si se puede hacer desde su laptop. Gracias Jacqueline por compartir. Dígame, Flor. Flor, no la escuchamos. Bueno, Jenny, dígame. Yo ya hice esa opción de copiar y pegar, ¿verdad? Pero no, ni aún así me lo acepta. Ok. Entonces, si fuera, sería de ver, ¿de dónde lo está haciendo? ¿Desde su ordenador, desde su celular, una tablet? Desde la computadora. Desde la computadora. Desde la computadora. Y ahí intentó reiniciar la página, como entrando y saliendo también. Sí, reinicié esa recesión y entré otra vez. Entonces, no, ni aún así no me lo permiten. Ok. Ok. Nos envían por acá también una combinación de teclas, ¿verdad? Para ver si se lo hace. Pero si no se lo permite, en este caso, Jenny, se lo voy a reportar para que se lo puedan ver entre mañana y el fin de semana. Porque ya eso ya sería algo más, ¿verdad? Si no le da de esa manera. Porque ya sería demasiado que copiando y pegando no le da. Y es solo en este ejercicio o hay otro que le causa el problema. Disculpe. Hay otra. Hay otra. Sí, perdón. Si no, también lo que puede hacer es verificar los espacios. Porque a veces, por un pequeño espacio que tenga de más la oración, ya sea en medio o al final, a veces por eso no lo acepta. También, ¿verdad? Ahí sería de agotar. Si ya agotó todos los recursos, pues de igual manera hay que reportarlo. Dígame, Helen. Es que le mandaba la combinación de teclas que es la FN, la que está a la par de ALGR, la FN, y le pucha el signo igual que está a la par del 9. Entonces, también se saca el apóstrofe recto. El apóstrofe recto. Ok. Hay diferentes maneras de hacer la combinación. Si pueden intentar haciendo esas combinaciones, pero si alguien la está sacando de esa manera, hágalo. Y si no, pues de igual manera, Jenny, yo se lo voy a reportar. Porque si hago todos los recursos, pues, ¿verdad? Hay algo que no está bien ahí. ¿Alguna otra pregunta, comentario acá? También a veces hay que fijarse en poner la primera letra mayúscula. A veces por eso no la agarra. Sí, es cierto. Hay que tener bastante cuidado. En el caso, en el show Answers, ¿verdad? Como yo les comentaba, en el show Answers le va a dar todas las opciones disponibles que tiene para que la plataforma le acepte la respuesta, ¿verdad? En este caso, si le acepta la respuesta o no. Pero si ya Jenny agotó lo que es las situaciones, pues, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Porque si lo deja sin contestar, le va a bajar la puntuación de su mixtam. Entonces, eso no está bien. Y vamos a ver qué puede solucionar soporte técnico. Le puede verificar soporte técnico para que ellos puedan ver si hay algo erróneo en el perfil o algo más que le esté afectando. Y si usted puede intentar una vez más, intente una vez más si nos cuenta, ¿verdad? Si puede. Bueno, está bien. Gracias, Ficha. Bueno, ya sabe. Vamos a ver. Alguien me decía que tenía problemas en estructura. En estructuración es algo que ustedes deben de recordar. Bien sencillo. Esta es una oración negativa, ¿verdad? Netamente negativa, pues, nosotros tenemos la negación o el aren't. Entonces, cuando ustedes vean esto, en este caso, es totalmente una negación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo primerito que usted debe de llevar es la palabra de la estructura que en ese momento está viendo. En este caso, va a ser DER. DER. Es la misma positiva. Recordemos que lo primero siempre es, en este caso, el sujeto, ¿verdad? Aquí nosotros no tenemos un sujeto, sino que tenemos una palabra determinante, ¿verdad? Porque nos dice, ahí hay. ¿Qué es lo que hay? Es algo, ¿verdad? Entonces, tenemos primero nuestro determinante. Después del determinante, usted va a tener su verbo. Que es el verbo de acción. O en este caso, el verbo vi. Que es el aren't. Y, posteriormente, nosotros tenemos un quantifier, que es el eni. ¿Verdad? En este caso, va a tener un quantifier. Después del quantifier, usted va a tener el objeto o el noun del que está hablando. En este caso, nosotros tenemos las cortinas. Después de eso, usted va a tener su preposición. ¿A dónde están? ¿Verdad? Nosotros queremos saber a dónde están esas cortinas. Y, posteriormente, va a tener el lugar. Ahora bien, recuerde que después de cada una de las preposiciones, usted debe de tener un lugar. ¿Verdad? Las preposiciones deben de ser de lugar. Esta preposición en específico, in, on y at, tienen dos funciones. La primera función es de lugar y la segunda es de tiempo. Si usted tiene de tiempo, lo que va a encontrar en in, va a ser ya sea un mes, un día o años. ¿Verdad? En este caso. Entonces, ahí, dependiendo de lo que usted va a estar hablando, así va a ser la preposición. Si va a ser de lugar o de tiempo. Pero como acá nosotros tenemos, en este caso, un lugar que es el dining room o el, o la cocina, ¿verdad? Perdón, el comedor. Aquí es del lugar. Entonces, esa sería como que la estructura. Si usted le quiere dar una, una fórmula, podría decir. El determinante, ¿verdad? Plus, the verb be, plus, the quantifier, plus, the preposition. Plus, the place. En este específico escenario que tenemos, porque aquí estamos estudiando, there is and there are, con la dependencia del hogar, ¿verdad? Entonces, acá podría ser así su oración. Si usted la quiere poner como en una especie de, de lo que es fórmula. Los quantifiers, en este caso, hay muchísimos más quantifiers, ¿verdad? Pero ahorita solo conocemos, some y any. Entonces, acá. Ups. Acá me faltó algo. Que es el noun, que son las cortinas, ¿verdad? The curtain. Y por último tenemos la preposition, ¿verdad? Que es in. Y ya después tenemos el dining room, ¿verdad? Que es al final, que es el lugar. Teacher, I'm sorry. La pantalla creo que se nos ha congelado a algunos, porque, bueno, yo, por ejemplo, no veo. Yo no veo tampoco lo que está. Sí, yo tampoco. Ay, 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 perdónenme, no lo está pasando, entonces el zoom. Por favor, siempre, siempre, siempre avisen, ¿verdad? Porque zoom a veces no, no me pasa la pantalla donde yo quiero ir. Vamos a ver si sí. ¿Hoy sí? Mía, mami. Sí. Ahora sí he estado, pero como. Sí, lo que pasa. Porque no, no veíamos nada. Lo siento, lo que pasa es que zoom a veces me pasa las pantallas, ¿verdad? Sin necesidad de yo darle share a diferentes pantallas. Y a veces cuando yo quiero compartirles, me despliega todas las pantallas que yo tengo abiertas. Entonces, por esa razón, gracias por decirme, ¿verdad? Pero acá tenemos eso. Eso sería lo que les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? La oración que tomé es la misma oración, la número tres de la parte C, si no me equivoco, de lo que es su examen midterm. Y acá, en este caso, yo les decía que esta palabra there se llama, o tiene la función como un determinante. Usted tiene el verbo be, luego tiene any, que su nombre es un quantifier, de curtain, que es el noun, ¿verdad? Lo vamos a identificar tal cual como el noun. Y posteriormente teníamos una preposición de lugar que es in, y luego tenemos el lugar que es dining room. Les comentaba que este in tiene dos funciones dependiendo de lo que usted esté ocupando, ya sea una preposición de lugar o de tiempo, dependiendo de lo que usted esté hablando. Así como mismo las compañeras de ella, ¿verdad? Las in, on, and up. Esas tres tienen doble función dependiendo de lo que usted esté hablando, ya sea de tiempo o de lugar. Y pues acá tenemos como que una pequeña fórmula, ¿verdad? Un determiner, más el verbo be, más el quantifier, más el noun, más la preposición de lugar. Acá el verbo be nos faltó decir que es negativo, pero nosotros sabemos que en este caso está la contracción en negatividad, entonces no hay, es implícito, ¿verdad? No hay necesidad de que nosotros lo mencionemos. Si usted quiere tomar esta fórmula como una fórmula en general para generar estas oraciones, lo puede hacer. Solamente recuerde que en un orden de las oraciones, la primera palabra, cuando usted tenga this, that, those, etcétera, esas son las primeras, ¿verdad? En una oración negativa o positiva, si está hablando de un determinante, es lo mismo que con el sujeto, ¿verdad? El sujeto siempre es el primero en una oración positiva o negativa. En las únicas que nosotros cambiamos estructura es en la pregunta, de ella en ninguna otra. No sé, Daniela, si así está mejor, ¿se entiende, no? Sí, 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 ya le entiendo un poco más. Ok, eso lo que les requiere es práctica, ¿verdad? Gracias por confirmar, Daniela. Eso lo que les va a requerir es práctica. Tienen que practicarlas. Y cómo las tienen que practicar, tienen que escribir, ¿verdad? Aquí es bien poca la práctica porque no, literalmente tangible, yo no le puedo revisar lo que usted está escribiendo, ¿verdad? Entonces, intente escribir, trabaje en los, si tiene disponibilidad, ¿verdad? De imprimir su manual virtual, hágalo y trabaje los ejercicios ahí porque solamente escribiendo, ustedes van a poder en este caso tomar lo que es lo correcto, ¿verdad? El orden correcto de las palabras. Y usted escribiendo bien, también eso le garantiza que usted va a estar produciendo el lenguaje, ¿verdad? Va a estar produciendo hablar muy bien. Entonces, va a ser de una manera ácida, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que practicar, más que todo escribir. Si usted no le molesta, cuando tenga tiempo haga planas, repítale unos cinco veces, ¿verdad? Para recordar, para recordar lo mismo. Y le va a ayudar mucho porque acá en inglés la estructura todo el tiempo es lo mismo. En una oración positiva o negativa siempre va el sujeto, después va el verbo, o un determinante, o lo que usted tenga, como en este caso la primera palabra, ¿verdad? Los determinantes por lo general toman el rol de un sujeto, así que en este caso, en este caso, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es practicar, escribir, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? ¿Dudas, preguntas? No questions. No questions. Ok. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios. Ya les comparto, permítanme, porque ya vi que esto no está pasando. Las pantallas automáticamente. Vamos a ver acá. Esto ya es parte netamente de la sesión número tres. ¿A quién le gustaría hacer la número uno? Dice acá que tenemos que seleccionar la palabra correcta para cada oración. Nurse works in a hospital. Thank you very much. Gracias. Ahí está, la número dos, por favor. Receptions talk to people at a hotel. At a hotel, right? Muy bien, gracias. Acá la palabra correcta, ¿verdad? Es receptionist. Receptionist. Receptionist, ¿verdad? Y cada vez que usted tenga, recuerde las S, ¿verdad? Talks. 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 Usted va a decir talk y va a ser talks. Fatima, ¿you ok? Fatima, ¿you ok? ¿Yes? ¿You're ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿You're ok? Sí, uh, perdón. It's ok. Don't worry, don't worry, Fatima. I thought that something had happened to Fatima, right? Ok, Fatima. Not a problem. Págame agua. Ok. Uh, what about the number three? I saw some hands that were raised. Vi algunas manos que estaban levantadas. Vi a Ariel. Y vi a alguien más también. No, Blumio era una duda, como una palabra de la primera. No, que decía, este, a nurse works in the hospital. La palabra works sería lo mismo que job. No, la palabra job solamente es literalmente el trabajo, ¿verdad? El trabajo. Entonces, what is your job? I am a nurse, ¿verdad? ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy una enfermera, ¿verdad? Entonces, la palabra literal trabajo, works, en este caso, que es el verbo de acción, es en lo que uno se desempeña, ¿verdad? De lo que trabajas, ¿verdad? ¿Qué literalmente haces? Entonces, aquí, cuando dice una enfermera trabaja en un hospital y puede ser un mil y una cosa, ¿verdad? Bueno, acá en El Salvador así es. Las enfermeras hacen un mil y una cosa. Son enfermeras neonatólogas, enfermeras pediatras, enfermeras de todo, ¿verdad? Entonces, la palabra works y job son dos cosas bien diferentes. Porque works literalmente es lo que usted hace y el job, pues, solamente es el nombre del trabajo tal cual, ¿verdad? Ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Vi otra mano levantada también, pero ese sí no alcanzé a ver el nombre. ¿Alguien que me pueda ayudar con el número tres, si es tan amable? A judge sits all day. Por favor, a judge sits all day. Ok. Thank you very much. Preguntas acerca de los trabajos. Preguntas acerca de los trabajos. En este caso. Questions so far. No questions. Everything is good. No questions. No questions. Ok. So let's continue. Ok. Here it says that we need to select the questions to complete the conversation. Look at the example. Tenemos que seleccionar la pregunta para completar la conversación y hay que mirar el ejemplo, ¿verdad? En la número uno. Who would like to help me out with the number one? Go ahead, Daniela. Where do you work? I work at a restaurant. Thank you very much. The number two. What about the number two? Thank you, Jacqueline. What does he do? What does he do? Thank you. Let's do that. Kevin, la número tres. How do they like their jobs? How do they like their jobs, right? Thank you very much for all the participation. There we go. Questions about this part. Preguntas acerca de esta parte. ¿Questions? No questions. Everything is good. ¿All good? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Todo bien. Todo bien. Ok. Si escuchan perritos barking, son los otros perritos de mi otro bocino. They got three. They got a Yammer Shepherd. They got one of these ducks that looks like a Scooby-Doo. And there is another one that is a Big Bull. So you might imagine. So let's see. This one, right? A singer. And it says, complete the conversation. Select the bird, be, or have in each case, right? Vamos a seleccionar ya sea el verbo be o el verbo have en cada uno de los casos dependiendo a lo que está hablando. And the conversation number one, the letter A. Which one it is? One, two, three, or four. Who would like to do it? Go ahead, Kevin. Two. The number three. Okay. Three? Yes? Yes. Awesome. So what about the letter B? A. A. Okay. What about in this case in the conversation number two? Who would like to do it? One, two, three, four. Number one. Who's that? Two. Number two. Number two. Okay. Thank you. What about the letter B? One or two? Two. 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 Thank you very much. Okay. What about the conversation number three? I can share. Number two. Number two. Number two. Number one. One. Number one. Thank you. Okay. Someone has a pet. Let's see. Oh, it says that in the number, in the letter B, in the conversation number two, the correct one, it will be this one. No, sería la de abajo. No, no. It's easy. Conversation three. No, Shane. It's easy. Which one? L. Okay. Yes. Okay. There we go. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. Any questions? No? Can you share? No questions. No questions. Okay. Okay. Se me va a olvidar el 4.9 que tenemos que ver. And this is the last one. Okay. Yep. This is the last one. Preguntas acerca de el midterm. O alguna pregunta acerca de ese contenido. Preguntas? No? Todo bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí? Okay. Veamos el 4.9 que era el que me comentaban. Alguien me decía que era la número 3. Bueno, acá está el label como 2 and 2, ¿verdad? La número 3. En el caso de lo que es la 4.9, nosotros tenemos otra estructura que es la que vamos a ver en la sesión número 4, ¿verdad? Para el efecto de poderles contestar la pregunta o poderle contestar la pregunta a la compañera, le voy a mostrar algo. Regálenme un segundo. Y creo que esto lo tenemos hasta... Aquí está. Aquí está. Aquí está. No sé si esta vez sí pasó el Zoom, la presentación. ¿La pueden ver o siguen en la plataforma ustedes? No, no se ve. Ah, sí ya. Sí se ve. Sí se ve o todavía sigue en la plataforma Zoom. No, ya se ve. La presentación, ¿verdad? Ah, ok. Ok. So, in that exercise in particular, we got this, the adverse of frequency. The adverse of frequency, there are some other time markers, right, that you have for the simple present sense. In this one, they say, by the way, right, the frequency of an activity that is repeated, right? How many times this specific activity is repeated during a day? En el caso de lo que es en la 4.9, de verdad, nosotros tenemos lo que son los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos indican, nos son unos marcadores de tiempo para el presente simple. En este caso, cuando usted vea un adverbio de frecuencia, siempre le va a estar hablando de un presente simple puesto que ellos le dicen con qué tantas veces, verdad, se repite o valga la redundancia con qué tanta frecuencia una actividad en específica se repite. Hay algunos adverbios de frecuencia, los cuales nosotros tenemos un orden en específico con ellos, verdad, y hay algunos otros que pueden estar en medio al final o adelante de una oración. Entonces, terminando el midterm, verdad, como ya lo terminamos, nos vamos a pasar de lleno a lo que es la sesión 4 y posteriormente vamos a ver el pequeño topic que les debo de gramar de la sesión número 3 para que no les quede el gap. Y vamos a ver el word order. In the word order, the adverse frequency, they got a position, right? The adverse frequency can go before the main door. Ellos pueden ir realmente antes o por lo general, y esa es una regla en general, que ellos van antes del verbo principal de su oración, como ustedes lo ven acá. ¿Cuáles son los verbos principales? Los verbos principales son todos aquellos comer, dormir, bañarse, etcétera, verdad? Todos aquellos que no tienen nada que ver con el verbo be. If you got the verb be, in this case, it's going to be right after the verb be. Cuando usted tenga el verbo be, el adverbio de frecuencia le va a ir inmediatamente después de lo que es el verbo be. Ya no va a ir adelante. Va adelante de cualquier otro verbo que no sea be y va después del verbo be. De algunos modales, como los should, can, and quote. En este caso, después del verbo modal, va a ir el adverbio de frecuencia. Si usted lo quiere, en este caso, utilizar, ¿verdad? Para decir con qué tanta frecuencia hay alguien que deba decir algo. Should es un verbo modal que a usted le expresa un consejo, ¿verdad? Un consejo que se debe de seguir. Estos verbos, en realidad, no tienen un tiempo en específico, sino que dependen de lo que usted quiera expresar con ellos. Should, por lo general, expresa advice, ¿verdad? Que son consejos that you can advise to someone. Can es otro verbo que, en este caso, otro verbo modal, que es el verbo, en este caso, tener la habilidad de, y también se utiliza para otras cosas que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero recuerde, si usted tiene un adverbio de frecuencia con un verbo modal, que son estos que usted puede ver acá más, otros que le van a ir agregando, en este caso, usted lo va a llevar inmediatamente después de su verbo modal. En el caso de sometimes y occasionally, sometimes y occasionally can go in the from, in the middle, or at the end of the sentence. Era lo que yo les decía. Estos dos en específico, sometimes y occasionally, pueden tomar cualquiera de estas posiciones. Ya sea, al principio de la oración, adelante de ella, ¿verdad? En medio de la oración, como nos lo dice lo que es la regla, o al final de la oración. Y no le va a cambiar para nada el significado. Ahora, el significado de la oración va a seguir siendo lo mismo. Lo único que cambia es el posición de ellos, ¿verdad? Es la posición de ellos. ¿Con cuáles? Solo con sometimes y occasionally. Esos son los únicos dos que usted puede ocupar. Los otros dos, los otros van acá. Acá donde le dice, después del verbo, ¿verdad? Inmediatamente antes del verbo de acción y después del verbo bici le llegará a tener. Preguntas acá. Hagan sus preguntas. Sí, hay preguntas. Sí. ¿Preguntas? No. No hay preguntas. ¿Todo está bien? Está fácil. No question. No question. Sí, ahora ya le entendí a la parte de la diapositiva anterior en la presentación. En el verbo, en el often, en la tercera que salen a 4.9, el problema era para, para, ajá, ahí es acabar. O sea, ya, hágamoslo juntos, ¿verdad? Ahora que la tenemos, hágamosla juntos. ¿Qué es lo que dirías primero? ¿Qué es lo que dirías primero? Ok, hay. ¿Posteriormente? Have. Often. Often. Ok. Have. Have. Yes. Dinner. Dinner. y aquí la tenemos y según el orden verdad que se lleva pues aquí tenemos lo que es la oración para que no haya ninguna confusión o no mejor no vamos a hacer un pequeño y aquí tenemos este y si usted quiere ocupar como que una fórmula puede decir el sujeto más after of frequency plus the verb plus the complement right plus the point and there you go y ahí tendríamos en este caso la si hubiera que crear una fórmula para esta específica estructura de la oración así sería verdad el sujeto el adverbio de frecuencia más lo que es el complemento preguntas hasta acá no cuestiones no cuestiones claro claro como el agua sí claro claro como el agua de horchata no mentiras como el agua de horchata eso sí ya no está bien ok alguna otra pregunta con respecto a la plataforma virtual para que hagamos el ejercicio no cuestión no cuestión eso es bien sencillo de recordar ustedes solamente tienen que recordar el orden de cada uno de ellos en este caso y pues ya vamos a ver y de más adelante algunas otras cosas porque se van a encontrar que también hay otros que se pueden poner adelante muchos sólo opinan que son 20 y occasionally pero también en este caso el often puede ir adelante puede ir a en medio o así como lo tenemos verdad pero por ahora es importante que los conozcan solamente así si no hay más que agregar en este caso voy a terminar esta parte verdad en cuanto tiempo tenemos un par de cinco minutos muy bien este para que usted no tenga una confusión solamente es el lugar donde puede ir un adjetivo en este caso ubicado cuando usted tiene un adjetivo usted está dándole un atributo algo verdad hay dos formas de hacerlo puede ir inmediatamente del verbo vi o puede ir un adjetivo más un noun en este caso y usted puede tener cualquier otro verbo adelante acá nos propone el verbo has porque habla de lo que es un trabajo entonces ambos escriben verdad puede tomarlo de esta manera para no crear un conflicto muy grande en lo que es el meaning ambos le están describiendo el trabajo de la persona verdad y pues en este caso sería ese el placement porque mirábamos el apóstol porque en el caso de lo que es en el verbo vi nosotros nos vemos a obligar a decir un trabajo de bombero es peligroso un trabajo de bombero es peligroso y aquí nos dice que el bombero tiene un trabajo peligroso verdad un trabajo de bombero es peligroso si usted lo quiere traducir de esa manera y acá pues nosotros decimos que un bombero tiene el trabajo peligroso verdad acá literalmente usted se está refiriendo al trabajo en cual sí y aquí a la persona tal cual verdad que es la persona que hace ese trabajo y este es el trabajo verdad un doctor o el trabajo de un doctor es estresante un doctor tiene un trabajo estresante verdad si le quisiera dar como una división en el significado de su oración y es por esa razón que acá nosotros tenemos la posición sobre que se tiene de ese específico trabajo y cuál es lo que usted está describiendo verdad puede utilizar muchos adjetivos verdad hay muchísimos más adjetivos que este con los que usted puede describir que puede describir a una persona un lugar una cosa usted lo puede hacer utilizando estas dos estructuras verdad utilizando estas dos estructuras acá lo vimos nosotros con trabajo pero definitivamente esto es aplicable a muchísimas más cosas verdad esto lo puede aplicar a muchas más cosas voy a intentar encontrar un ejercicio porque parece no encontrar un ejercicio tal cual que nos diga como debe de ser pero si ustedes se fijan acá tiene seis ejercicios que le proponen que haga usted el cambio verdad el cambio de una oración a otra si le es posible practique en la manera de lo posible verdad practiquen practiquen tanto como ustedes puedan puesto que acá es bastante difícil hay personas que les funciona el micrófono hay otros que no y pues eso dificulta más ponerlo yo en un grupo para que usted pueda interactuar con alguien porque eso sería lo ideal que interactúen con alguien pero si ya para el lunes todo pues ustedes tienen el micrófono bien no hay ningún problema nadie presenta ningún problema nos ponemos a interactuar porque es importante que ustedes conversen también verdad no solamente es escuchar mi amigo escuchar la clase sino que ustedes puedan conversar hablar y de igual manera tienen ustedes que empezar a ver programas verdad escuchar música hacer pequeños cambios en su cotidianidad para que siempre estén practicando el idioma eso es importante así que con esta parte así que con esta parte es eso es describir verdad es describir literalmente el trabajo el trabajo acá tal cual a la persona tal cual en la segunda entonces ahí depende de lo que usted quiera decir o expresar verdad si usted quiere decir que pues un doctor tiene un trabajo difícil o el trabajo del doctor es difícil usted decide cuál es la que va a expresar o cuál es la que va a utilizar para hablar preguntas preguntas acerca de esto preguntas 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 no cuasas everything good ok miren que ya falta un minuto pero nadie me había avisado vamos a ver tengo acá por favor me dan el presente verdad si son tan amables adriano orlando adriano orlando gracias adriana lucia present gracias gracias alba colombina thank you alber franklin present gracias muy amable un segundito tengo acá anderson rolando anderson rolando anderson rolando anderson rolando anderson rolando anderson rolando gracias gracias brian ariel present ariel adonai yo sé que está aquí carlos ernesto present present gracias carolina carolina esmeralda yo la veo por acá present cristela present gracias gracias muy amable daniela yo sé que está acá elizabeth raquel present gracias eric javier present present fátima aquí está con nosotros flor de maría present gracias fátima guadalupe present gracias gracias flor esmeralda present gracias gracias herbert david ok helen ester yo la vi por acá helen gladis present present muchas gracias como no elvita aquí está ahí como la vi conectada ahí en el en los en los que pues están en el acá verdad no participantes este la mencioné y le puse el puntito porque la vi conectada gracias alvita jacqueline ok thank you you're welcome y katherine lisette present gracias jenny también acá está kevin eduardo presente gracias presente kevin emmanuel sí esta que está acá déganme un segundo luego tengo maría concepción la tengo por acá hoy no la he visto maría sí presente gracias hoy no la había visto no había visto su foto por ningún lado sí es que tardé un poquito en conectarme porque hay problemas tuvo problemas de conexión otra vez no lo que sucedió es de que andaba afuera y y venía ajá y todavía no había llegado aquí a la casa y bueno no podía conectarme está bien no no se preocupe no se preocupe verdad lo importante es que están por acá y rolando el liceo present gracias bueno sin más que agregar verdad eso sería todo por el día de hoy y que tengan bonito fin de semana descansen practiquen y pues que estén bien viséis con esta lluvia verdad y que mañana el día de trabajo sea de provecho para ustedes bendiciones cualquier cosa en el chat cualquier problema con un ejercicio también por favor en el chat si quieres hacerlo en el grupo hágalo en el grupo si quieres hacerlo privado también me lo puedes hacer privado y pues ya casi terminan dos semanitas más y termina pues su módulo que tengan feliz noche descansen bye bye gracias bye 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 happy weekend bye bye bye